¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo, un día nuevo de contenido después del día libre que me tomé en el día de ayer. La verdad que esta noticia ya es de ayer, casi 24 horas, pero bueno, la sacaron justo cuando salí de casa y dije, mira, gracias marca, pero no me da la vida para ponerme a grabar y la verdad que no pude, ¿vale? Por eso ayer no tuvisteis contenido porque no había nada más aparte del vídeo este que vamos a ver. Hoy sí, ¿eh? Hoy tenemos este vídeo, tenemos la primera rueda de prensa de Simeone y tenemos previa y luego habrá directo, ¿vale? Luego por la noche habrá directo y ya encaramos una nueva semana que mañana jugamos. Mañana nueve y media jugamos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado que puede estar muy, pero que muy interesante el día de mañana, el lunes. Gente, os pido que le deis ahí un pedazo de like, porfa, que lo que queráis en los comentarios y que como siempre os suscribáis si no estáis suscritos y activéis la campanita para no perderos absolutamente nada. Habla marca de un puzzle complicado de resolver en el Atlético de Madrid y dicen que con el debut del Liga, del Liga, perdón, a la vuelta de la esquina, el ansiado 5 no llegará mientras no se encuentre una salida a Joao Félix y a otro jugador. Ojo, el ansiado 5 no llegará mientras no salga Joao Félix y otro futbolista, ¿no? En fin, otro jugador que no rompa los esquemas de Diego Pablo Simeone, ¿no? Tremendo, ¿no? El Atlético afrontará el estreno liguero con 25 futbolistas inscritos, ¿vale? Roro Riquelme, acordaros que es el número 25, va a llevar el número 25 y es el jugador número 25 inscrito, ¿no? Bueno, Andrea Berta dice que tiene aún por resolver un complicado puzzle que se le plantea para que la plantilla acabe tomando la forma deseada sin que se produzca un desequilibrio en su coste dentro del control económico. Es decir, nos están diciendo ya que también hay problemas de fair play financiero. Tampoco puede venir aquí cobrando una pasta porque se iría al fair play financiero, ya sabéis dónde, ¿no? O por ahí. Sería por ahí y no podríamos inscribir al futbolista porque no cuadrarían las cuentas del fair play económico, ¿no? Y sin que se reensienta también el potencial que Simeone dibuja a día de hoy en la cabeza del equipo, ¿no? Le faltan al menos tres movimientos en los que debería hilar muy fino. Tres movimientos, es decir, dos salidas y una llegada. Dos salidas y una llegada. Cuidado, ¿eh? Nuestra idea, dice, es contratar un centro campista que refuerza esa zona del campo, así como cerrar una salida de al menos dos jugadores que nos permitan contratar a Simeone y desequilibrar nuestro coste de la plantilla dentro del control económico de la liga. Decía Miguel Ángel Gil hace apenas dos semanas. Sin embargo, la contratación del Anseado 5 no es sencilla. Más complejo aún está hacerle hueco, ¿no? A ese 5 dentro de la plantilla. Ya os hago spoiler, ¿vale? Van a seguir insistiendo en Berratti desde Marca. Para mí no tiene ningún sentido. Es más, no he encontrado el tuit porque no lo he buscado bien, bien, pero lo encontraré para el directo. Fabrizio Romano ya decía que estaba como muy cercano de fichar por Árabe Saudí, pero vete tú a saber, vete tú a saber cómo funciona esto. Pero lo de que sigan insistiendo en Berratti para, yo creo ya, para meterle prisa al Tottenham y presionar un poquito también al Tottenham, carece de sentido totalmente. Carece de sentido, pero totalmente, ¿no? Un problema llamado Joao Félix es el primer punto que nos hacen tratar, ¿no? Desde que salió el cedido al Chelsea en enero, Joao Félix no ha tenido intención ninguna de continuar y que en las oficinas del Metropolitano le han abierto las puertas a que no entre los planes de Simeone y a que el portugués haya profesado su amor al Barcelona. Lo cierto es que no se encuentre una solución para que se produzca ese deseado adiós por todas las partes. Yo insisto, Joao Félix dudo mucho que mañana vaya convocado, ¿eh? O sea, la convocatoria supongo que lo sacarán mañana, lunes por la mañana, con lo que sea habrá vídeo, pero dudo mucho que vaya convocado, dudo mucho que vaya convocado y eso yo creo que ya debería presionar un poco a quien le quiera, si el Barça, si el Aljilal, si el PSG, si, bueno, lo que sea, ¿vale? Con el tema de Neymar va a ser bastante importante, ¿no? En ese movimiento, ¿no? Depende si va al Barça o no, ¿no? Nadie ha puesto los casi 100 millones con los que el Atlético esperaba hacer caja, ningún club de Champions ha llamado a la puerta de Joao y el Barcelona tampoco ha movido ficha por el portugués. Ojo, solo el Aston Villa, que ha sido rechazado por Joao dos veces, ¿vale? Dos veces por no jugar a la Champions, dos veces, supuso una opción real con la que desatrancar esta situación que conduce irremediablemente a los últimos días de mercado en los que se aguarda un movimiento desde el Camp Nou. Insisto, insisto, amigos, me veo en la boda teniendo que grabar vídeos cada 10-15 minutos de las noticias del mercado de Joao Félix y demás, ¿no? Bueno, para que estéis también informados con esto, dicen que el Barcelona podría reactivar, lo dice Fabricio Romano, la operación de Joao Félix en las próximas semanas si no fichan a Neymar. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo es la importancia de esto. Hoy me estáis mandando muchos rumores de Ansu Fati, trueque, cambio... Bueno, yo os quiero contar que sé que Ansu Fati interesa al Atlético de Madrid desde hace tiempo. Miguel Ángel Gil le gusta mucho a Ansu Fati. Si fuera una operación económicamente viable para el Atlético de Madrid, se podría intentar no hacer un trueque a pelo, porque creo que no, se podría, ¿eh? Estaba hablando incondicional, se podría, no quiero decir que se vaya a hacer. Yo os enseñé la famosa captura en la que me preguntaban si me gustaba Ansu Fati y, bueno, se me saltó la bombilla y dije, lo van a intentar cambiar por Joao Félix, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, pero no hay absolutamente nada ahora mismo. ¿A mí me gustaría Ansu Fati en el Atleti? Sí, me gustaría. No creo que sea mi jugador favorito, pero creo que podría tener una redención en el Atleti, ¿no? Y así te quitas el problemón llamado Joao Félix, porque no cuenta absolutamente para nadie y es una plaza de un jugador inscrito que al final no, o sea, no estás usando, perdón. O sea, es un jugador que no cuenta para absolutamente nada, que a no ser que se lesione los cuatro delanteros no va a tener minutos, en principio, ¿vale? Creo yo. Y el tema de Ansu Fati, bueno, me puede cuadrar, pero claro, si están diciendo que quieren hacer tres operaciones, que son dos salidas y una entrada, ahí ya se va un poquito todo, ¿no? Ya tiene que ser, económicamente tiene que ser ya muy viable, tiene que ser ya muy positivo, ¿no? Para el Atlético de Madrid el tema de Ansu Fati y Joao para que se haga, creo, ¿eh? Pero bueno, os aviso que vais a leer muchas tonterías, vais a escuchar muchas tonterías y vais a, digamos, ser vapuleados sobre un posible Culebrón, Joao Félix, Barça, Ansu Fati, Atleti y tal. Ahora mismo no hay nada, ¿vale? Ahora mismo no hay nada y yo simplemente os explico las cosas, ¿vale? Y lo de la captura y tal cuadraba, ¿vale? Porque el mundo deportivo sí que es verdad que dijo que Ansu Fati interesaba en Madrid y tal. Dejaron ahí un poco la cosa, pero no hay absolutamente nada. Esta es una operación tipo para hacer el 31 o el 1, ¿vale? Empezar a hacerla el 1 por la mañana y terminarla la 23.59, ¿vale? Es así, como digo, como digo. Bien, pasado al tema Joao Félix con el que nos hemos tirado gran parte del vídeo, me preocupa mucho esto, ¿vale? Me preocupa mucho esto. Un adiós que puede ver más la plantilla y dice, En ese sentido, Riquel Meilino con novia por toda España y media Europa han convencido al Cholo como carrileros hasta el punto que la pérdida de cualquiera de ellos supondría un golpe en su línea de frotación. También se mantienen los planes del Atlético un Savic que no tiene visos de tomar rumbo a Arabia, ¿vale? Se va a caer la operación de Savic después de que la oferta recibida en el Metropolitano haya estado muy lejos de las cantidades por las que el Atlético podría plantearse un traspaso. Ojo con esto, si bien nunca sabe lo que puede deparar este mercado saudí, y ojo, por no hablar del roto que provocaría el adiós de Carrasco, por más que todo apunte a que el ruido que originó su posible marcha haya disminuido. Me preocupa muchísimo. No sé nada, ¿vale? No tengo información, es sensación, es opinión pura. Me preocupa muchísimo que sigan con el nombre de Rorro, con el nombre de Lino, todo el día en la boca de puede ser una de las salidas. Las salidas tienen ofertas de media Europa, tienen ofertas de media Europa, les quieren los dos. El Atlético de Madrid, si se viera tentado hacerlo, lo haría, te lo están vendiendo todos los días, ¿no? Me preocupa muchísimo que hagan dos partidos buenos en los dos primeros partidos de la Liga y que uno de los dos, o los dos, se tengan que ir. No creo que los dos, pero se tengan que ir. Creo que ahora mismo el que más enteros está ganando, según declaraciones de Simeone, según lo que nos está contando también Marca, es Rorro Riquelme. O sea, que Samuel Lino sería el damnificado porque esa banda izquierda tiene un montón de nombres. Carrasco, Galán, Lino, luego ya Reinildo. Si acaso, hermoso. Si acaso, hermoso, digo, vale, como última opción, ¿no? Pero bueno, en fin. Dicen que la opción que más oxígeno daría a las arcas del club sería de Saúl, pero no hay equipo en España en disposición de asumir la elevada ficha ni clubes del extranjero que hayan mostrado interés por contratarle, ¿no? Lemar también podría suponer un alivio dentro del equilibrio económico-deportivo, pero tampoco hay ofertas por él, ¿no? Bueno, Camello no está inscrito, ¿vale? No está inscrito, Camello, entre los 25, pero tiene que solucionar su futuro también antes del día 1 de septiembre. Y cuanto antes mejor para él. Lo que pasa es que el rayo no colma las exigencias del Atlético de Madrid, que sí que las colmaba el Cádiz y el jugador no quiso ir, ¿no? Y ojo con esto, ¿eh? Salvo que Galán se replanteara su situación en el equipo en vista de que Carrasco y Lino parten por delante de él a día de hoy en la lucha por un puesto, y se estudiara una salida. Ojo con esto. Ojo con esto. Yo el tuit ese que apuntaban desde... que supuestamente era desde The Athletic y tal, bueno, un tuit de un tipejo que el otro día, por cierto, Fabricio Romano le dejó retratadísimo y le dejó en ridículo. Yo eso no me lo creo, ¿vale? Yo eso no me lo creo porque sabéis que yo pago The Athletic y en The Athletic no había absolutamente nada puesto de que el Brentford había estado mirando con Javi Galán, pero que ya te lo ponga marca, que ya te ponga marca a decirte que cuidado que no se estudió una salida de Galán, a mí me preocupa. Gente, a mí me preocupa, pero a lo mejor puedes hacer una operación de comprarlo por 5, pero has metido a Manu Sánchez, que a mí me parece un error, y venderlo por 10, o por ahí, ¿no? A última hora si no cuenta, ¿no? Bien, Javier a la espera, si no se pone a tiro Berratti, o sea, es acojonante lo del marca, es acojonante, ¿no? Con tantos frentes por resolver resulta complicado atar la llegada de un 5, ni siquiera, aunque Peremil, Javier, una de las cuatro opciones. Que no hay más opciones que Amrabat. Si bien Amrabat, yo sinceramente empezaría a dudar de si la Secretaría Técnica ha recibido algún tipo de pago de comisiones por lo de Amrabat, sinceramente. Sinceramente, Zubimendi no va a venir, Amrabat, veremos, Berratti es prácticamente imposible que venga, Javier es la opción más clara, Pedro Emilio es la opción más clara, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. ¿Está dispuesto a esperar a que el Atlético, mira, 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 una de las cuatro opciones que ha alejado durante todo el verano? Que Pedro Emilio esté dispuesto a esperar al Atlético que alcance un acuerdo con el Tottenham, que a día de hoy se mantiene lejano, ¿vale? Está dispuesto a esperar, está dispuesto a esperar. Eso, eso os lo conté, hará unos días. Hará unos días que os lo conté esto. A ver, voy a buscarlo, que es que me acabo de quedar loco, ¿eh? Eso os lo conté hace unos días que subió Fer, Fer me subió el clip, ¿no? A la cuenta de... Me subió a la cuenta del canal, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, que estará por aquí. Estará por aquí, estará por aquí, estará por aquí. Aquí, mi gente. Ah, no. No, 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 no. Un momento, un momento. Es que no sé qué me va a salir en Twitter, por eso no lo pongo. Miradlo, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, ¿vale? Actualización sobre Pedro Emilio, actualización sobre Pedro Emilio del 10 de agosto, ¿vale? Del 10 de agosto, aquí lo tenéis. En Milo, Fer. Pedro Emilio le ha dicho a su círculo cercano, a su agente y demás, que está dispuesto a esperar por el Atlético de Madrid, que está totalmente convencido de que quiere venir aquí y que solo quiere venir aquí, porque, como hemos visto, que nos lo ha contado también Blady, la persona con la que hemos hablado y la que nos da las noticias nos dijo que tenía seis equipos detrás. Pues, ojo, está dispuesto a esperar, está dispuesto a esperar, pero que ha puesto una fecha límite anterior al final del mercado. Bueno, pues Pedro Emilio poniendo una fecha límite anterior al final del mercado. Me parece bien, ¿no? El jugador está dispuesto a esperar, pero claro, ¿no? Aunque supongo una quimera hoy en día en el Metropolitano, se guarda la esperanza de que la situación con Berratti, el más deseado en el PSG y las dificultades que está encontrando en Arabia para su contratación, acaben derivando a última hora en oportunidad de mercado que acabaría convirtiéndose en una jugada maestra. Ojo, ¿eh? Que se pueden guardar unas en la manga, ¿no? Yo ya no sé, yo no quiero decir que Berratti al 100% no va a venir al 100%, no, yo sabéis que en el mercado un día estás allí, otro día estás aquí, otro día arriba y otro día abajo. Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado, cobra mucha pasta. El PSG yo no creo que le vaya a dejar salir a un equipo que juega Champions por dos duros, así que, no sé, a Arabia me lo explico, ¿vale? A Arabia me lo explico que le dejen salir por dos duros, pero al Atleti lo veo complicado. Así que nada, gente, así está la cosa, ¿eh? Nombres a tener en cuenta, el tema de Rorro y Lino, a mí me preocupa bastante, no sé qué pensáis, me lo dejáis en los comentarios. El tema de Galán, que, no sé, últimamente estoy viendo bastantes movimientos con su nombre, y lo de Berratti y Pedro Emilio, me dejes aquí abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Dejaros ahí un pedazo de like, suscribiros, ¿eh? Venga, nos vemos ahora. Chao, chao.